ay gracias prendiste la luz ya re 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 aquí hay naranja en el agua no no maches de todo que hizo? no sabiendo que un pedazo de pinta corran corran ya está Yo ya me metí hasta acá, a ver si tengo que ir. Es que no está aquí, está calentísimo. Ya, rápido. Se ha hecho un caminón. Dos. Sí. Yo ya soy la de otra que no me metí toda. Dos. Sí. Anda, regalé, ya te metí. Una. Pon la muestra, a ver si. No. Yo ya te voy a meter. Una. Corre el lado, te aviento yo, eh. Corre pues. Una, dos, tres. No, pero te me va a hacer daño. Ahora vas tú. Mógete el pelo, Gabriela. ¿Te sientes rica? No, no está rica porque está pobre. Tiene pura agua. Qué culas. Está pobre. Vamos a ver, por eso, mi casa me va a ver. ¿Qué me da mes? ¿Por qué no nos dijiste antes de que nos mucaste? Ay, así, váyanse y vamos corriendo. Ándale, échate, échate. O te aviento, vas a ver, te voy a aventar. Rápido, rápido. Gabriela no fue gacha, eh, porque ya se metió. Rápido. Dos. Dos. Y, quíjate, Gabriela. Es que, ¿verdad? Es que, ahí voy yo. Yo soy gacha. Dos. Y tres. Corre, corre. Yo soy el macho. Uno. Tú aventar, vas. Ah, qué macho. Tanto tiempo que duré. Vamos a mi casa, no se dan gachas. Les dice lo que voy a ir, vamos a mi casa. Agarré una toalla o algo, yo no sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás, tía? Sí. No. Aquí, vergüenza, hasta abajo, me la voy a seguir. Comer. Mira, ¿qué me ves? Mira, cómo me dupera tus patas. Mira. Ahora, ¿verdad? ¿Vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué? No, yo no quiero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se la vuelve. No, no, no. No, yo no quiero, gracias. No. No quiero, gracias. Ya, Mati, vos. Ay. Una, dos, tres. ¡Ey, Gabi! Vamos a mi casa, vete, me di una vez. ¿Qué le puedes marcar? ¿Qué tipo? No sé. No sé. No tengo, no creo, no tengo crédito. Ah, sí, de gacha. No, ya no se te da más río. Así de gacha, pues a ver, así de gacha. Así de gacha, pues a ver, así de gacha.